Muy bien gente, aquí está un nuevo tutorial, un tutorial de ZBrush. Hoy vamos a traer una herramienta, otra herramienta súper interesante, porque es que la verdad que hay nuevas herramientas en ZBrush súper interesantes. Esta también es novedad, el 2021.6, si no me equivoco, y es el Extrude Profile, ¿vale? Esta herramienta se encuentra aquí donde todos los pinceles, si lo encontramos por aquí, a ver, Extrude Profile, a ver un momentito que lo encuentro... Ah, aquí está, tenéis el 1, tenéis el 2, ¿vale? Da igual cuál uséis, que los dos valen. Entonces, tenemos aquí una serie de herramientas, como veis aquí, ¿vale? Distintos patrones que nos ayudan a crear, digamos, una curva, ¿vale? Entonces, simplemente eligiendo este pincel y cualquiera de estas herramientas, o perfiles, digamos, ahora con el control... Ay, perdón, sin el control, así, con un pincel normal, hacemos una curva y basado en este patrón, en esta silueta, nos crea un pincel, ¿vale? Como veis aquí. Muy, muy interesante, porque con esto podemos crear pelos, podemos crear tal, sin crear IMMs. Recordad que el IMM es crear como un patrón, pero en cuanto a geometría 3D. Aquí lo que hace es crear un patrón en base a una geometría 2D, un plano, una silueta, ¿vale? Entonces, lo interesante de esto es que, fijaros, que esto podría servir perfectamente como un pelo, o esto, bueno, esto sería como un pelo más básico, ¿no? Este también podría servir, probarlo, ¿vale? Un cuadrado, como veis, cuadradito, ¿vale? Tenemos aquí, por ejemplo, con 4 cuadraditos, ¿vale? Que son independientes. Aquí tenemos con 9, ¿vale? Fijaros qué sencillo de hacer. Aquí tenemos un montón de cuadraditos, como veis, como si fueran pelos sueltos, ¿vale? Se pueden usar como pelos sueltos. Podemos combinarnos también, fijaros, random square, ¿vale? Square. Estos son como distintos cuadrados de distintos tamaños. Lo interesante de esto, por ejemplo, es que nosotros, si podemos eliminar la curva, con un clic aquí en el modelo, y ahora, por ejemplo, coger el MOOC Topological, nosotros podemos mover cada uno independientemente, ¿vale? Para crear como una sensación de pelo bastante, bastante interesante. ¿Vale? Como veis, bastante interesante. Entonces, esta herramienta se nutre de un patrón, de un patrón para crear todas las siluetas que queramos, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una... Bueno, voy a bajarle el tamaño al pincel, ¿vale? Aquí, como veis, es como una T, una T con un huequito arriba, como veis, ¿vale? Entonces, súper, súper interesante. Pero, ¿qué es lo más interesante? Fijaros. Ahora, aquí tenemos como, ya veis, como un hueco en el centro. Pero lo más interesante de esto es que yo puedo coger, por ejemplo, a ver, un momento, si puedo coger un cilindro. Yo vengo aquí, cojo la cara superior únicamente, así, ¿vale? Y ahora comienzo a hacer algún tipo de patrón, así. Por ejemplo, voy a quitar... O más dentro, a ver, vamos a hacer... Vamos a hacerlo más dentro, así. Voy a quitarlo así, ¿vale? Estoy inventándome esto, ¿eh? No hay ningún secreto aquí. Y voy a activar la simetría. Y, por ejemplo, voy a coger esto y esto. Y lo voy a subir hacia arriba, vamos a ver. Así, perfecto. Voy a quitar esto. Vamos a quitar este hueco de aquí, ¿vale? Y estos de aquí. Vamos a hacer los planos. Y hacia abajo. ¿Vale? No sé qué es lo que he hecho. Es una forma, ¿vale? Pero vamos a probarla, ¿vale? Entonces, cojo de nuevo el extruder. Voy a... Perdón. El extruder profile, ¿vale? Y simplemente tengo que ir a Brush. O bueno, dentro de aquí también sirve. Create Instruments Append. Append es que te meta dentro de esta lista otro más, ¿vale? New es que te crea un nuevo pincel. Entonces, con el Append, nos mete un nuevo pincel ahí, ¿vale? Que ahora nos serviría para crear, como veis, la figura, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo así, por ejemplo. Ahora, por ejemplo, podemos darle un clic en el modelo para quitar la curva. Y ahora, por ejemplo, podemos darle aquí en Split un Masked Point, ¿vale? Que es separar las partes que no están enmascaradas. Entonces, le doy. Y como veis, tengo como un subtool diferente, aquí, mi objeto creado. ¿Veis? ¿Vale? Entonces, aquí ya, si queremos, podemos darle... Esto ya está explicado en otro tutorial, ¿vale? Podemos darle Control-D con Create aquí. Y fijaros qué guapo queda, ¿vale? El cacharrito que hemos hecho, ¿vale? Se pueden hacer tentáculos, se pueden hacer pelos, se pueden hacer cables, se pueden hacer... Vamos, todo lo que se nos ocurra se puede hacer con esta herramienta. Y es súper sencillo porque solamente hay que hacer un patrón 2D, ¿no? Antes, con los IMM, había que hacer con un 3D. Evidentemente, hay IMMs que no se pueden hacer con esto, ¿eh? Esto es para cuando queréis que se repita una sola forma por todo un camino, ¿no? En cambio, los IMM son objetos 3D que podemos hacerlos con detalles en 3D, ¿no? O sea, podemos hacer como partes diferentes y tal. Pero para tubos simples, para pelos, para fibras, para lo que sea, esta herramienta viene súper, súper, súper bien, ¿vale? Entonces, nada, espero que os haya gustado este tutorial, que os haya servido este tutorial. Creo que con esto vais a hacer pelo muy rápido muchos ahora que sabéis utilizarlo. Y, bueno, recordaros eso, que todos estos tutoriales y los streams y todo ese contenido que tenemos en YouTube lo tenemos disponible en la página de asbordestudios.com, que está justo aquí, aquí, aquí abajo, ¿vale? Ahí abajo está, ¿vale? También tenéis mi página personal ahí, sactualde.com. Y poquito más, si os ha gustado, ya sabéis que agradezco un like para seguir con estos tutoriales y para ver qué os gustan, ¿vale? Es un feedback vuestro para ver si está gustando o no. Si podéis compartirlo para que llegue a más gente, pues mucho mejor. Podéis dejar un comentario con alguna sugerencia de algún tutorial que queráis, así me lo apunto y voy sacando de ahí un poquito, ¿vale? Y, bueno, poquito más. Nos vemos en la siguiente, ¿vale? Un saludito y adiós. Un saludito y adiós.